Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a la audiencia de los dos canales que están aquí, el canal. Queremos desde la cooperativa La Vencedora informarles que vamos a comenzar un nuevo año, como venimos haciendo todos los años, de la fiesta de fin de año. Este año vamos a hacer algunos cambios, realmente estamos llegando ya casi a los 95 años de edad de la cooperativa y la idea es renovar un poco esta fiesta tan linda que la cooperativa viene haciendo año a año y para este año sería la decimotercera fiesta. Así que vamos a explicar en este momento y a hacer ya el lanzamiento de la nueva fiesta. Así que, Ariel. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Y bueno, como bien le decía Oscar, este año nos jugamos un poco a dejar la tradición del auto y a intentar un cambio que seguramente, como ha pasado con el auto, con el apoyo de todos, va a salir muy bien. Con estos 95 años la idea es sortear 95 órdenes de compra de 250 pesos y dentro de esos sorteos que van a empezar ahora el 22 de agosto y van a ser todos los viernes, vamos a ir sacando 5 órdenes de compra cada viernes, intercalando entre Hernando y los sucursales, como hicimos también, ya venimos haciendo. Entre esas órdenes de compra vamos luego a ir sorteando finalistas para la noche final, como se hacía siempre. El 26 de septiembre vamos a sacar 3 finalistas, el 24 de octubre otros 3, el 28 de noviembre 3 más y el 19 de diciembre 3 más, donde nos vamos a asegurar que 2 de ellos sean 1 de cada sucursal. Y la noche final va a ser el 27 de diciembre. Vamos a llegar a esa noche con 15 finalistas, como siempre, pero la diferencia es que en vez de irse uno con el auto a su casa, esta vez vamos a repartir esa noche 95 mil pesos en premios y donde los 15 que estén arriba se van a llevar al dedo efectivo a su casa. Está pensado un premio mayor de 35 mil pesos, otro de 20 mil, otro de 10 mil, otro de 5, otro de 2.500 pesos y luego 10 premios de 1.250 pesos cada uno, pero de los 15, repito, van a tener algo cuando se vuelvan a su casa. Otra cosa importante para aclarar es que de las órdenes de compra que vamos a sortear, las bases dicen que no se pueden repetir los ganadores, es decir, si estamos sorteando en agosto sale alguien y vuelve a salir en octubre, vamos a sacar otro cupón, a excepción de que sea los viernes donde sorteamos finalistas, que ahí sí vamos a permitir que alguien gane dos veces porque, bueno, estamos poniendo un juego en base a la noche final y si la noche final sale dos veces para la noche final, lo pone para allá, ahí sí de nuevo vamos a buscar otro cupón. O sea, Darío, si queda alguna aclaración más, es una promoción como siempre que se hace con el apoyo de todas las acciones de la cooperativa, con el apoyo de los encargados y de nuestros proveedores que permiten que esto llegue a toda nuestra gente. Así que, bueno, no dudamos del éxito, el festival va a salir como siempre, si el tiempo nos acompaña, que seguramente sí, en el patio de la cooperativa. Así que, bueno, de nuevo agradecer a los medios locales por la difusión que siempre le da y agradecer a la gente que nos apoya y permitir que esto sea grave. Sí, bueno, un poco en consonancia con lo que dice Ariel, cuando llegó el momento de buscarle nombre a la promoción, tiramos varios nombres presuntos, pero elegimos que el nombre La Vencedora cumple, con la doble lectura de decir cumple, 95 años, que no es una cifra poco importante si pensamos que Hernando tiene 102 años, o sea que cuando Hernando tenía solamente 7 años, ya La Vencedora daba sus primeros pasos. Sino también el cumple, porque hace esa cantidad de años cumple, con proveedores, cumple el momento de acopiar cereales a través de la trayectoria, la confianza expositada de tantos años desde los fundadores, que fueron los visionarios que vieron la necesidad en 1919 de crear la cooperativa, y toda esta trayectoria hace que la cooperativa haya venido cumpliendo de manera permanente en estos años. Entonces la idea fue vincular el nombre de la promoción con el cumpleaños número 95, pero también con lo que significa la palabra cumplir, o sea tratar de siempre responder a la confianza que tantos proveedores, que tantos productores agropecuarios, los mismos empleados que han hecho toda una trayectoria dentro de la cooperativa, que creemos que es un legado que de alguna manera los fundadores le han dejado a las generaciones actuales y también futuras. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o si hay alguna duda en la base, obviamente también estamos para aclararlo después, pero bueno, ese era un poco la idea de convocarlos para contarles cómo es esto, para pedirles y contarles el apoyo que siempre nos han dado para difundir y aprovechar esta promoción, y bueno, ya de mañana van a estar los propones como siempre en todas las sesiones y en todas las subursales para que empecemos a participar. Bueno, Mañar, perdón, entonces a partir de este miércoles ya la gente va a poder llevarse los cupones. Correcto, de este miércoles, como siempre las sesiones donde tenemos, que implica compra, donde se vende el artículo, va a estar en las cajas y vamos a estar entregando y otras sesiones donde brindamos servicios también luego le vamos a estar haciendo llegar a nuestros clientes el cupón correspondiente agradeciendo, como digo, el apoyo y los ancianos. Y con respecto a la modalidad de la entrega de lo que va a ser el premio mayor 45 mil pesos más todos los demás premios más lo completaron los 115 mil pesos. Digo, ¿se va a hacer como una fiesta como todos los años? La fiesta como todos los años en el patio de la cooperativa con la fiscalización de la escribana como siempre desde los sorteos donde vamos a sacar finalistas va a estar la escribana como siempre presidenciando y hablar esa noche. Así que en eso, bueno, lo que cambia es el premio, como decimos y por lo tanto la modalidad de velar quién es el ganador acá van a estar los 15 cofres esa noche dentro de ellos van a tener cada uno colocado por la escribana el dinero correspondiente o el equivalente al dinero para el por el dinero y ahí vamos a ir sabiendo cuánto es lo que cada uno se lleva a su casa. Después de tantos años quizás el tema del auto, no es o sea la del consejo de administración junto con los encargados estuvimos analizándolo y bueno quisimos hacer un cambio o sea renovar algo o por lo menos devolverle a que no sea uno solo sino sean varios los beneficiados y que esa noche sean 15 sonrisas arriba de un escenario y no la frustración de muchos que llegaron hasta ahí y no pueden llevar el agua es una manera de cambiar y de repartir un poco más. Gracias. Gracias por ver el video.